Ay que trabajos amigos Pasa la mujer casada cuando engaña a su marido Gozando con el querido Sale el marido y le dice Quien estaba aquí contigo mentiraste y no era nadie Fue el niño el que despertó a la ru 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 A la ru 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 Ay amor no seas cobarde Sal a platicar conmigo A las once de la noche Es hora en que está el dormido Te espero por la ventana No más no hagas mucho ruido, amorcito consentido Porque te oye mi marido Sale el marido y le dice ¿Quién estaba aquí contigo? Mentirás, si no era nadie Fue el niño el que despertó a la ru, 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 ru A la ru, 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 ru A la ru, 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 ru. Gracias por ver el video.